Bienvenidos amables televidentes a Viva Noticias, saludamos a todas las personas que nos ven a través de www.elciudadanoenlared.com Estos son nuestros titulares En confusos hechos que son materia de investigación, perdió la vida taxista de la empresa Cootranse Prohibición de parqueo de vehículos frente a establecimientos que venden licores es una medida para prevención de accidentes Autoridades de policía no han recibido denuncias sobre agresiones de un presunto acosador sexual Segundo Cabildo Abierto se llevó a cabo en el barrio El Brasil con la presencia de los concejales del municipio Simulacro de evacuación en caso de incendio se realizó en el hogar infantil Casa de la Providencia Con aula móvil llegada desde el departamento de Cundinamarca se cumplen talleres de capacitación para estudiantes de técnicas agropecuarias Fundación Manos Compasivas desarrolla labor humanitaria con el apoyo de sevillanos caritativos y bondadosos Proyecto de acuerdo para estampilla Pro Cultura fue hundido en sesiones del cuerpo edílico local Mucho fervor religioso de los sevillanos en la celebración del miércoles de ceniza Elogiosos comentarios entregaron delegados de la Federación Colombiana de Ciclismo con la realización de la válida de ciclomontañismo Con seis impactos de arma de fuego desconocidos cegaron la vida de motorista de servicio público Cuando transportaba a dos pasajeros hasta un establecimiento comercial ubicado en el Alto de Carangal o El Recreo El conductor de un taxi César Augusto Granada Uribe fue atacado en forma sorpresiva por desconocidos que descargaron seis balazos sobre su humanidad Dos de los disparos se alojaron en la región auricular con salida por la parte frontal de su cabeza Otros dos a la altura del costado izquierdo encima de la cintura y dos más en el antebrazo derecho y brazo izquierdo César Augusto Granada Uribe había nacido hacía 34 años en esta localidad y residía en el barrio Fundadores Estupor entre el gremio de motoristas y compañeros causó este hecho Ya que su colega era muy apreciado por el buen comportamiento personal y laboral Lamentablemente sí tuvimos un caso negativo en la salida a Caicedonia en el Alto Carangal El homicidio de un señor conductor de taxi Pero pues hasta el momento solamente estábamos adelantando las labores de inteligencia Todo se está manejando la información Y pues estamos en expectativas a ver a quien nos arroja esta información Pero sí aprovecho la oportunidad para hacer un llamado a la ciudadanía de que nos colaboren más Porque este hecho nos lo reportaron más o menos 20 minutos después de que sucedió Es un sector donde hubieron varios vecinos, escucharon y todo Pero nadie se atrevió a darnos información Entonces sí pido un poquito más de colaboración por parte de la comunidad ¿El orden público en general por estos días cómo está la ciudad? Pues nosotros siempre nos manejamos comparativo al año pasado Para el año pasado en febrero fue un año difícil para Sevilla en la actividad de policía Comparativo a este mes vamos muy bien El homicidio lo hemos reducido prácticamente en un 80% Las lesiones personales las hemos reducido El consumo de sustancias psicoativas también se ha reducido O sea que el porcentaje y todo lo que llevamos hasta el momento es satisfactorio para el municipio Medidas de ley establecidas en el Código Nacional de Tránsito y Transporte Serán aplicadas por la oficina municipal de este ramo El alcalde municipal le ha brindado total respaldo al coordinador de la oficina de tránsito Quien viene tomando diversas medidas contempladas en el Código de Tránsito Nacional Orientadas a reorganizar la movilización de motos, vehículos y peatones Después de los comparendos pedagógicos se hacen efectivas las sanciones monetarias Y en la última semana se decidió prohibir el parqueo de toda clase de vehículos Frente a los establecimientos que expenden licores Y en especial los instalados en la Plaza de la Concordia y centro de la ciudad Esta determinación no ha sido de buen recibo por conductores y propietarios de negocios Quienes temen que la medida afecte las ventas El doctor Jorge Mario Cuartas espera que con la adopción de esta norma Disminuyan los accidentes de tránsito que se acrecentaron en las semanas anteriores Efectivamente acaba de salir una resolución en la que se prohíbe el parqueo El estacionamiento de todo tipo de vehículos Enfrente de los establecimientos públicos que expenden licor Esa medida se tomó en vista de la marcada accidentalidad De los fines de semana pasados, 6, 7 accidentes de tránsito Muchos de ellos con el influjo del alcohol Entonces tomamos la decisión de prohibir el parqueo en estos sitios Como una medida experimental Para ver como nos va con esta determinación Para ver si logramos disminuir la accidentalidad Y a ver si creamos en el sevillano la cultura de que se salga a tomar sus traguitos Pero que si tenemos plata para el traguito Tengamos plata para la carrerita del taxi Y no vamos a generar inconvenientes con los demás ciudadanos Una determinación del señor alcalde fue que no se permitiera el parqueo alrededor del parque Efectivamente eso no se está haciendo La zona de Bancafé se va a respetar La zona donde estaba Mercar se puede quedar así Lo mismo la zona de la Casa del Pan de Bono Con algunas determinaciones con respecto, como te digo, a las esquinas Y se está evaluando la posibilidad de que en Sevilla Se manejen las llamadas zonas azules No es otorgarle una autorización al ciudadano para que vigile Pero si es permitirle que trabaje, es permitirle que se gane unos pesitos Y que se los lleve a su familia No quiero decir que ya se haya tomado esa decisión Pero se está estudiando Vamos a hacer unas reuniones en lo sucesivo Para mirar los pros y los contras de esta medida Y les estaremos contando si se va a llevar a cabo Y en qué medida se va a ir implementando Esa misma resolución le cambió el sentido a dos vías Valga, se está la oportunidad para decirlo Es la calle 64 con carrera 52 La que queda después del cementerio Primera entrada al barrio Las Ferias Esa vía era doble La dejamos solo bajando Debido a que al subir se generaban muchos problemas de accidentalidad en esa zona Y la zona del Coliseo De la parte de... Entre el Coliseo y la Biblioteca Pública Municipal Una calle que está recién pavimentada Lo que hicimos fue dejarla solo subiendo Y ya le pusimos a esa vía la demarcación de rigor Para que la gente respete esa señal No haga caso omiso de ella Porque nos tocará sancionarlo Porque primero la excusa era que no estaba demarcada Ahora está debidamente demarcada Y esperamos que la gente nos cumpla con esa medida El rumor sobre ataques a mujeres de distintas edades Por parte de un presunto acosador sexual Se escucha por muchos sectores de la población Después del homicidio de una adulta mayor ocurrido hace unos 15 días En varios sectores del municipio Corre la versión de ataques a mujeres de todas las edades Por parte de un presunto acosador sexual Desde agresiones físicas hasta violaciones Se comentan en charlas de colegio Negocios y en la calle Lo que tiene en alerta a padres de familia Novios, hermanos, esposos y familia en general Indagado por lo anterior El comandante de la estación del cuarto distrito de policía Manifestó que hasta la fecha No les reportan denuncias sobre delitos de esta índole E invitan a quienes hayan sido afectados Para que efectúen las imputaciones del caso Si, eso es un rumor que día a día Coge más fuerza en nuestro municipio Pero, obviamente O aprovechando la oportunidad de este medio Quiero decirle a los sevillanos que estén tranquilos Simplemente es un rumor Hasta el momento no tenemos No tenemos denuncias ni en la fiscalía Ni en la Sijín Acerca de que haya un violador Como lo están manifestando los ciudadanos de Sevilla Simplemente es un rumor que se ha creado Acerca de un homicidio que tuvimos en días pasados Con una señora de aproximadamente 63 años de edad A raíz de eso se ha creado el rumor De que hay un violador Pero eso es totalmente negativo O tal vez una estrategia que están utilizando Los padres de familia para que sus niños No frecuenten la calle a tan altas horas de la noche Pero es totalmente negativo Que haya un sujeto con estas características Y mucho menos un violador suelto en Sevilla Se habla de que algunas mujeres han sido agredidas ¿Tienen ustedes algún reconocimiento? ¿Hay denuncias al respecto? No, hasta el momento no hemos recibido Ninguna denuncia por este delito Todo lo que nos ha llegado a nuestro despacho Simplemente ha sido rumores Hasta el momento no se ha acercado a este despacho Ninguna persona asegurando De que ha sido abordada por este sujeto Ni mucho menos maltratada ni golpeada Estamos realizando un trabajo mancomunado Sijín, Fiscalía Hoy tuve la oportunidad de reunirme con el Consejo Con el Honorable Consejo Municipal Con la Secretaría de Gobierno Con el Personero Tratamos el tema Y todos llegamos a la conclusión De que eso es un rumor Que le está haciendo daño a la población sevillana Pero que la población sevillana Tenga la seguridad De que esto no está sucediendo en nuestro municipio Habitantes del barrio El Brasil Le expusieron por segunda ocasión Sus más sentidas necesidades A los integrantes del Consejo de la localidad Los ciudadanos residentes en el barrio El Brasil El más grande y poblado del municipio Convocaron por segunda ocasión A los componentes del cabildo local Como representantes que son de la comunidad Ante el Ejecutivo Para exponer sus más apremiantes necesidades Vivienda, mantenimiento en las calles Que los comunican con el resto de barrios vecinos Salud, educación, entre otros Fueron los temas tratados en esta oportunidad Y el año anterior cuando se cumplió Con otro cabildo abierto Los concejales y funcionarios de la actual administración Que asistieron al acto Escucharon con atención los requerimientos Le corresponde al Ejecutivo definir De qué manera se entregarán soluciones A la comunidad ávida de obras y recursos Que alivien un poco sus condiciones de vida El viernes anterior Tuvo lugar en el barrio Brasil Un cabildo abierto convocado por la comunidad Hay que resaltar que Se nos hizo muy extraña La falta de convocatoria Por parte de los organizadores Y vimos muy poca asistencia A este cabildo abierto Donde se iban a tratar temas Que iban a ser de beneficio común Para esta comunidad Primordialmente La comunidad planteó temas específicos Tales como Un problema que se tiene allí Sobre la calle 59A Con carrera 43 Que es un sector que se inunda En épocas de lluvia Es un sector que Con alta vulnerabilidad A ser inundable Y es un tema que preocupa a esta comunidad Allí estuvo el consejo municipal presente Atendiendo las quejas de la comunidad Las peticiones de la comunidad Otra de las peticiones En la que hizo mucho hincapié Esta comunidad del barrio Brasil Es el mejoramiento de vivienda El barrio Brasil es un barrio Que se caracteriza por tener Unas viviendas Con características subnormales Y es una constante La queja de la comunidad Que se merece atención Por parte del gobierno Departamental, municipal y nacional La atención en el mejoramiento De estas viviendas Allí estuvo el consejo municipal Colocándole la carga a la comunidad Junto con funcionarios De la administración municipal Allí tuvimos la presencia Del señor personero Muy atento a las solicitudes De la comunidad El señor comandante Del cuarto distrito de policía Estuvo allí Funcionario de la administración municipal El señor secretario de salud El señor secretario de tránsito E infraestructura Entre otros funcionarios La señora Margarita López La coordinadora de aguas Seida Coavalle Estuvo también presente Y muchos funcionarios De la administración municipal Estuvieron atentos A los requerimientos De la comunidad Las peticiones De la comunidad Indudablemente requieren Unas inversiones altas El presupuesto del municipio Hay que resaltar Que es un presupuesto Que tiene muchas limitaciones Ahora Máxime Cuando En el Año pasado El consejo Acabó de aprobar Un acuerdo municipal Que ordena La disolución Y liquidación De las empresas públicas Municipales Y eso es un problema Que va a afectar De manera drástica Las finanzas Del municipio Entonces La verdad es que Los recursos Para invertir En el aspecto social Van a ser muy limitados Y las necesidades De la comunidad Vamos a tener que Hacer mucha gestión A nivel nacional E internacional Departamental Para cofinanciar Todos los proyectos Que la comunidad Está requiriendo Y la comunidad Está reclamando Para la satisfacción De sus necesidades básicas Niñas Niños Y docentes Cumplieron exitosamente Con la evacuación De las instalaciones Del hogar infantil Casa de la Providencia En simulacro Por incendio Miembros De la defensa civil Cruz Roja Bomberos voluntarios Y policía nacional Adelantaron Un simulacro De evacuación Por posible incendio En el hogar infantil Casa de la Providencia Con la valiosa Y oportuna Colaboración De directivos Profesores Y algunos padres De familia En tiempo récord Sacaron En las instalaciones Del hogar A 80 niñas Y niños Entre 2 y 5 años De edad Que se comportaron Como adultos Por la forma Como permitieron Que fueran transportados Hasta los patios Del liceo mixto Lugar donde se desarrollaron Las actividades propias De un simulacro Por causa de incendio La comunidad Del hogar infantil Casa de la Providencia Recibió la aprobación Por parte de los cuerpos De socorro Ante el cumplimiento Efectivo De las disposiciones Orientadas por ellos Muchas gracias A los organismos De desastres Como son La defensa civil La Cruz Roja La Policía Nacional Porque nos colaboraron En este entrenamiento La verdad es que nosotros Hemos venido trabajando Desde hace mucho rato Para prevenir Cualquier desastre Con los niños Porque Todos sabemos Que los niños Merecen Toda la atención Toda la atención Del mundo Prioridad En cualquier desastre Natural O desastre Como un incendio Y la verdad es que nosotros Hemos venido trabajando Bastante en esta parte Para estar preparados En cualquier eventualidad Que pueda suceder Este fue un ejercicio De evacuación Por incendio Del hogar infantil Casa de la Providencia Realmente Estoy Complacido Porque Hemos Hecho un ejercicio Bastante rápido Dentro de lo que teníamos Presupuestado Digámoslo así Para que fuera Sin ningún contratiempo Y estar previniendo Lo que no quisiéramos Que vaya a ocurrir Y es que Vamos a tener Algún desastre Aquí en el hogar Los niños Se comportaron Perfectamente bien Las jardineras Todo el personal Fue muy importante Este tipo de ejercicio Nosotros Siempre hemos dicho Que la única institución En el municipio Que cuenta con un plan De gestión de emergencias Es la institución Casa de la Providencia Para nosotros Fue una sorpresa Que solamente Entre 6 y 7 minutos Se haya podido evacuar Todos los 180 niños Que tiene la institución Y llevarlos a una zona segura Se hizo el ejercicio En base A lo que es Una emergencia Como un incendio En este caso Pero fue muy importante Wilson y comunidad Porque podemos O ellos pueden garantizar La vida Y la integridad De los jóvenes Que tienen acá En la institución Para en este momento El caso De un incendio Puede que ningún niño Corra ningún riesgo Es muy importante Este tipo de ejercicio Es más Es la invitación Para que las demás Instituciones educativas Del municipio Hagan este tipo de ejercicio Porque es muy básico Para la misma integridad Y bienestar De los jóvenes Sevillanos Y eso demuestra Que si tenemos Organismos de socorro Que sabemos responder En estas clases De emergencias Muebles y electrodomésticos Televisores Equipos de sonido Salas Alcobas Comedores Estufas Neveras Y colchones Caficrédito Edificio de la Cooperativa De Caficultores Punto de exhibición Y venta Frente al Parque Uribe Estudiantes técnicos agropecuarios Del SENA Cumplen con jornadas De capacitación En reparación De equipos agrícolas Con una moderna Con una moderna aula móvil Traída hasta la ciudad Desde la capital De la república El SENA Valle está desarrollando Jornadas de capacitación En reparación De equipos agrícolas Con los estudiantes De las carreras agropecuarias Que se dictan En la sede del SENA La mencionada aula móvil Se ha ubicado En el Parque Uribe Con profesionales del SENA Especializados en el área De reparación de motores De maquinaria agrícola Se cumplen en diferentes horarios Las enseñanzas correspondientes Cabe destacar La labor educativa Que el SENA Valle está efectuando En variadas áreas De acuerdo a las demandas Por parte de los potenciales Educandos Existentes en Sevilla Bueno El SENA A través del Centro Agropecuario De Buga Ha venido a cumplir Con una función social Que es la Impartir formación Profesional gratuita En las veredas O en los Digamos Municipios Donde no tenemos Digamos Infraestructura física Entonces el objetivo Es poder hacer Presencia En la formación Profesional integral En estos municipios Como parte de un convenio Con la alcaldía Municipal El comité de cafeteros Y la cooperativa De cafeteros Hemos podido Digamos Tener la oportunidad De venir a Servirle a la comunidad De Sevilla Bueno El aula móvil Es el aula De motores Agrícolas El aula Está destinada Cuya función Principal es la De proveer Formación profesional Integral En la parte De reparación Y mantenimiento De motores Agrícolas Como guadañas Podadoras Plantas Estacionarias Motores Motores a gasolina Motores a Motores a Diesel Entonces aquí En este aula Móvil Tenemos digamos Todo el equipamiento De herramientas Equipos didácticos Para poder desarrollar Actividades De mantenimiento De los mismos Y reparación De los mismos En estos momentos Tenemos una población Sujeto De 40 personas Que están desarrollando Sus actividades De formación Los días De lunes A viernes En horas De por la mañana Hay un grupo Y en horas De por la tarde Otro grupo La idea es poder Permanecer en la ciudad En el municipio De Sevilla Pues para seguir Atendiendo otros grupos Que ya han sido Vinculados a través Del programa De formación Móvil Y aparte de eso Pues ya Los cursos Que ya fueron Digamos Inscritos Que están inscritos Tenemos digamos En estos momentos Explícale a ustedes Que ya hay gente En espera De poder terminar Los cursos Y seguir haciendo ciclo La duración De los cursos Que se están desarrollando Actualmente Son de 50 Entre 40 y 50 horas Son cursos básicos De mantenimiento De motores Agrícoles De aplicación rural Y la población Digamos Que se va a recibir Por cada grupo Es máximo 20 personas Esa es como La capacidad Operativa Que nosotros tenemos Para el caso del aula Con valioso Sentido social Y benefactor Un grupo de sevillanos Le brinda protección A adultos mayores Y mujeres Cabeza de familia Un puñado de sevillanos Con sensibilidad humana Y animados Por el deseo De brindarle protección A los adultos mayores Que infortunadamente Deambulan Por calles De la localidad Sin alimento Techo y ropa Crearon la fundación Manos compasivas Sin grandes recursos Pero si con mucha decisión Tomaron en arrendamiento Una vieja vivienda Ubicada en el barrio Granada En la cual Tienen actualmente Cinco abuelos Que reciben cuidados De la señora Isabel Tavares Que efectúa Múltiples labores En pro de estos adultos Y de las madres comunitarias Que llegan en búsqueda De cursos de manualidades Trabajos en Guadua Y otras ayudas Con el apoyo de amigos Que llevan a cabo Los talleres A cambio de la satisfacción Personal Estos sevillanos Requieren del aporte Y acompañamiento Para mantener con vida Esta noble causa Cuando el estado Que debe velar Por la seguridad social No destina recursos O los que posee No les alcanza Quiero comentarles Un poco Sobre lo que es La fundación Manos compasivas Y como inició Fue una idea De dos amigos Que pues en un momento dado Se quedaron sin trabajo Pero Ellos tenían El conocimiento De trabajar Con el adulto mayor Y en charlas De drogadición Y prostitución infantil Que fue inicialmente Como inició La fundación Manos compasivas Pero en vista De que De que se fue ampliando Más la fundación Y que Podíamos tener Contrataciones Con Con diferentes entidades O con el municipio Entonces Llegamos a Hacerle una ampliación A los estatutos Para que Quedara más amplia Entonces ya Metimos lo que es La parte de Seguridad alimentaria La parte de De Los cultivos limpios Trabajar con 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 La artesanía En Guadua Bueno Otro tipo De De manejo Que se le ha venido Dando a la fundación Bueno La fundación En este momento Está Lleva Aproximadamente Die meses Que tiene La parte jurídica La parte legal Mucha gente Nos colabora Con Con mercaditos De una forma u otra Pero la gente Ha venido Colaborando mucho Para el sostenimiento De los abuelos ¿Cuántos abuelos Tienen? En el momento Hay cinco abuelos Aquí pagamos Arriendo Aquí pagamos Arriendo Pues Hay veces Que se le dificulta A uno Poder cumplir Con Con los objetivos Que tiene Porque Los servicios El arriendo Las necesidades Que se presentan Dentro de la casa Son muchas Pero si pagamos Arriendo Sin muchas novedades Finalizó el primer Periodo de sesiones Del consejo municipal Del presente año Este viernes Concluyen las sesiones Ordinarias del mes De febrero Por parte del consejo Municipal La realización De un cabildo Abierto en el barrio El Brasil Y el estudio De unos cuantos Proyectos de acuerdo Presentados por el Ejecutivo Y uno del Edil Cristian Torres Se debatieron Por parte de los Trece cabildantes El proyecto de acuerdo Para la creación De la estampilla Procultura Propuesto por el Ingeniero Cristian Torres No fue aprobado Con él Se buscaba dotar De recursos Al municipio Para el fomento Y estímulo De los planes De cultura Expresión cultural Y artística Y seguridad social A los artistas El proyecto Destinaba el 50% De los recaudos Para la casa De la cultura Y el otro 50% Para las demás Organizaciones culturales Existentes en la ciudad Se han presentado Proyectos De acuerdo Por parte De varios Por iniciativa De varios concejales Y por iniciativas Del ejecutivo En cabeza Del señor Alcalde Quiero resaltar Wilson Que yo presenté En este primer Periodo De sesiones Un proyecto Que establecía O quería establecer Una estampilla Procultura Que no es que yo me lo Quiera inventar Sino que es de ley Es la estampilla De la cultura Junto a la estampilla De la tercera Son las únicas Estampillas Que pueden crear Los municipios Pero yo lo presenté Y ese proyecto Fue a comisión segunda Y los honorables Concejales De la comisión segunda En su entender Consideraron Que no Debería ser Iniciativa De un concejal Entonces Fue archivado El proyecto Lo importante Es que se queda Un precedente Para que ya El señor alcalde Más adelante Si él cree Por iniciativa De él Presente ese proyecto Para que se cree La estampilla De la cultura En Sevilla Que es un proyecto Que va a beneficiar Especialmente Las formas culturales De nuestro municipio Wilson Y televidentes El recurso De la cultura Ha venido Mermando Estos últimos dos años Por el cuento De las transferencias Entonces yo creo Que es importante Doctorar al municipio De esta herramienta Para incentivar Todas las manifestaciones Culturales Que hay en nuestro municipio Que son varias Por parte de la personería Se presentó Un proyecto Para establecer El comité De derechos humanos Que creo que es muy importante En nuestro municipio El ejecutivo Ha presentado un proyecto Que a mi modo de ver Para mi es muy delicado Que es el desaneamiento fiscal Es un proyecto Que pretende Reformar La estructura Interna Del municipio Que yo pienso Que tenemos que mirar Nosotros Los concejales Con mucho cuidado Cuando si vamos a aprobar Ese proyecto Y digo con mucho cuidado Porque allí Implica una reestructuración Total De la planta Del municipio Y usted sabe Wilson y televidentes Sevillanos Que allí hay unas personas Que están laborando Desde hace años Y entonces hay que tener Mucho cuidado con ellos Que no van a quedar Desamparados Porque allí se faculta Al alcalde Para que él pueda Modificar la planta Como quiera Suprimir O crear cargos Y más aún Me deja a mí la duda Cuando el señor alcalde A principios de este año Ha creado dos nuevos cargos Crea dos nuevos cargos Y posteriormente Presenta un proyecto De saneamiento fiscal Para reducir la planta Entonces yo no entiendo Porque para mí Sino un poco en contravía Por un lado Se crean cargos Y por el otro Se pretenden reducir Entonces la verdad No entiendo El proceder del ejecutivo En ese sentido Las tradiciones religiosas De las familias sevillanas Siguen predominando Previas a la celebración De la semana mayor El miércoles de ceniza Que da inicio a la cuaresma Y luego a la semana santa Tuvo en la ciudad La afluencia De las familias sevillanas Con todos sus miembros Este acto religioso Comenzó a ser impartido A todo el pueblo En el siglo X La imposición de la ceniza Que por tradición Se obtiene de las palmas Del Domingo de Ramos Del año anterior Es un signo de actitud De penitencia Y una acción sacramental Para el perdón De los pecados En esta población Las iglesias De las parroquias San Luis Gonzaga Divino niño Jesús En las margaritas La del barrio El Carmen Y sagrado corazón De Jesús de Puyana Recibieron la visita masiva De la comunidad Que asistieron A los oficios litúrgicos Programados para el miércoles De ceniza Con mucha alegría De ver la intención De la gente De sentir la necesidad De escuchar Y conocer a Jesucristo Que es lo más importante Una comunidad Receptiva Abierta a la palabra De Dios Que es para La esencia fundamental De los sacerdotes Que haya personas Que quieran escuchar El mensaje Del Cristo resucitado El día de la Santa Ceniza Es un día muy especial Para nuestra iglesia universal No por la ceniza como tal La cruz en la frente Sino porque Es un regalo Que nos da nuestra madre La iglesia Para reiniciar Una vida nueva Para hacer un inventario Espiritual De lo que el Señor Nos ha dado Para comenzar De nuevo un camino Dejar el pecado atrás Como nos exhorta La palabra de Dios Y poder comenzar A vivir la enseñanza De Cristo Convertirnos En Alter Christi En otros Cristos Ser testimonio Ser luz En medio De un mundo Lleno de tiniebla De pecado Y ser sal Para darle sabor A tantos hermanos Desabridos Que sin el conocimiento De Cristo No se identifican En esta palabra Y poder nosotros Acercarnos Todos En común Unión Para presentar Esa imagen Viva Del Cristo Que todos Necesitamos Y en deporte Satisfacción En los directivos De la Federación Colombiana De Ciclismo Y organizadores De la Válida Nacional Por la intervención De más de 300 Competidores Sin la aglomeración De espectadores Como ocurrió En el año 2008 La Válida Nacional De ciclomontañismo Efectuada Los días Sábado 21 Y domingo 22 Del mes en curso Fue la apertura Deportiva Afortunada Que la Federación Colombiana De Ciclismo Esperaba Para el calendario Del presente año Deportistas De 17 departamentos Recorrieron Los dos trazados En Downhill En la tarde Del sábado Y la pista Del Pinar Avalada Por la Unión Ciclística Internacional En la mañana Del domingo Nuevamente El vicepresidente De la Fede Ciclismo Doctor Jorge Ovidio González Destacó Las bondades De los escenarios La organización Del evento Y el esfuerzo Del club Andino Para octubre El deporte De las bielas Y dos pedales Se tomará Otra vez Los escenarios Deportivos Del municipio Con el campeonato Nacional Y quedó En el ambiente La posibilidad De que en el año 2010 La ciudad Sea meta De una etapa De la vuelta A Colombia Si se reúnen Ciertas condiciones Para renombrar Las épocas De cochice Montoya Y la pulga gallego Bueno El Downhill También es una pista Extraordinaria Es una pista Muy buena Es una pista Que a mi Particularmente Me gusta mucho A la comisión A la comisión Técnica El Downhill Por sus características De los jóvenes Siempre están buscando Novedades Que se les cambie Que se les haga más dura Que se les haga más fuerte Y estamos cumpliéndole También a estos jóvenes Con la pista De Sevilla Y catalogamos La pista También como Excelente Técnicamente Para el evento De carácter nacional Recordando que aquí También en octubre Van a ser los nacionales De este deporte Y habrá oportunidad También de hacerle Mejores cosas Para que se sientan A gusto Todos los downhileros De Colombia Muebles y electrodomésticos Televisores Equipos de sonido Salas Alcobas Comedores Estufas Neveras Y colchones Caficrédito Edificio de la Cooperativa De Caficultores Punto de exhibición Y venta Frente al Parque Uribe En Caficrédito En Caficrédito Mejor opción A la hora De comprar Y hasta aquí Toda la información En Viva Noticias Nos vemos A través de www.elciudadanolenlared.com Gracias ¡Gracias!